Recuerda cuerpo Recuerda cuerpo No sólo cuánto fuiste amado Ni tan sólo los lechos en los que te acostaste Sino también aquellos deseos Que por ti claros brillaban en los ojos Y temblaban en la voz Y los frustró un fortuito obstáculo Ahora que ya todo yace en el pasado Hasta casi parece que te entregaste A aquellos deseos Recuerda cómo brillaban en los ojos Que te estaban mirando Y cómo temblaban en la voz Por ti Recuerda cuerpo Recuerda cuerpo Recuerdaazione de los ojos Y ahora que ya tuve Gracias por ver el video.